Tuvimos mucho tiempo sufriendo para lo que fue hoy, realmente fueron muchos meses después postoperatorio que estuvo bastante complicado para volver a empezar a entrenar y después bueno, sumar entrenamiento realmente que es como si nunca hubiese hecho nada porque volver de cero costó muchísimo pero bueno, realmente vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque es algo que realmente me apasiona, es algo que hice casi más de la mitad de mi vida es algo que realmente uno disfruta y es lo que uno ama y realmente le gusta estar acá. Decías que volvías en parte como para demostrarte a vos mismo, yo lo titulaba en la nota como el mejor atleta argentino de la última década no estoy muy lejos, ¿vos por qué pensás que volvés? Sí, 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 realmente la idea era, este torneo más que nada era más que nada simbólico el hecho de decir bueno, estamos de vuelta, pudimos lanzar de vuelta, eso realmente que hacía mucho que lo venía soñando el hecho de volver a estar de vuelta acá y ahora bueno, la idea es empezar a ir subiendo la idea es ir subiendo en marca, realmente veníamos muy bien entrenando tuve hace poquito, tuve un poquito de dolor en la rodilla que me complicó los entrenamientos estuvimos también un tiempito complicado para entrenar y nos perjudicó un poco pero realmente ahora estoy un poco mejor y bueno, la idea era venir a competir igual así que bueno, acá estamos. Cuando va sumando años, los dolores cada vez se acrecentan y realmente se hace cada vez más difícil los entrenamientos, las recuperaciones cada vez se hacen más largas y bueno ya no es como antes que uno hacía una sesión de pesa y a la tarde estaba a 10 puntos hoy se sufre y hay que cuidarse mucho más pero bueno, yo creo que estamos bien estos meses previos nos dejaron buenas sensaciones en lo que va a entrenamiento así que realmente eso es bueno porque bueno, sabemos que el potencial que podemos llegar a tener y nada, disfrutar este tiempo realmente que para mí va a ser un disfrute y nada, intentar de estar lo mejor posible para el año que viene que es un año realmente exigente en competencia y bueno, y disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.